Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, os traigo una sorpresa. He estado trabajando duro todas estas semanas, meses atrás, para por fin poder anunciar hoy, 15 de diciembre, a nivel mundial, el método que ya sale a luz hoy, desde hoy, Método Reprograma tu Vida. Este método está basado en mis más de 20 años de trabajo con pacientes y alumnos y recopila en casi 500 páginas las mejores técnicas, tanto metafísicas, de trabajo con PNL, más otras que ahora comentaremos, para lograr alcanzar el éxito. En este libro dejo claro, desde el principio, algo rotundo. Y nadie se puede enfadar porque ya la ciencia lo está demostrando. Y es que estamos programados. Y no estamos programados para el éxito, sino para todo lo contrario, para el fracaso. Y esas programaciones están en el subconsciente, dado que del consciente utilizamos 4 o 5% como mucho. Por tanto, si sigues teniendo problemas de todo tipo, de salud, de dinero, de trabajo, tus proyectos no salen, problemas de pareja y de todo tipo, esto es porque tus programaciones están muy activas. Este libro, que realmente es un curso en formato libro, te va a enseñar cómo limpiar tu papelera de reciclaje, como la llamo yo, cómo desprogramarte y programarte con, vamos a decir, nuevos pensamientos, nuevas creencias para el éxito. Todo lo que yo he enseñado en estos años, igual este libro, siempre está basado en la sencillez. Yo aprendí esto de Connie Méndez, la alumna de MedFox. Connie Méndez, ella creó una serie de libros de metafísica, y en ellos siempre decía que quería dar la información como de acentado, monedas de acentado, es decir, de una forma accesible y sencilla para todo el mundo. Y esto es lo que he intentado y creo que lo he logrado con todas las técnicas que he ido enseñando en mis cursos, tanto a mis alumnos como en mis consultas privadas a mis pacientes. Y este libro contiene las que yo considero que son esas mejores técnicas, las cuales todas ellas te van a ayudar a transformar tu vida y que este 2022 sea tu mejor año. Por comentar algunas de estas técnicas o del contenido del libro, pues vas a aprender por qué la mayoría de la gente fracasa. Vamos a hablar de tu Cristo interno y no hablamos de religión, sino del ser divino que hay en ti y vamos a hacer un ejercicio para resucitar tu Cristo interno con un bautismo simbólico. Vas a conocer las siete leyes de la metafísica, las cuales si no aplicas no puede ir bien tu vida. Vas a conocer ejercicios como el de quemar lo que no te gusta. Vas a entender desde la metafísica el poder que tiene el amor, la gratitud, el perdón y la bendición. Vas a saber quién es yo soy y el poder que tiene el trabajar con yo soy y sus siete cualidades. Vas a conocer la dieta de Mechzox, dieta milagrosa, dieta mental milagrosa de siete días. Vas a conocer el poderoso tapping, que con unos golpecitos y unos decretos puede hacer milagros. Vas a conocer el poder de la oración científica para cambiar tu vida. Vas a conocer la magia del diezmo. Se habla mucho del diezmo, de dar en las iglesias, pero aquí estamos hablando de la energía del dinero realmente. Vas a conocer el poder metafísico de la geometría sagrada y de los mándalas. Vas a conocer quién era el doctor Emoto y cómo él demostró científicamente que el agua se puede, vamos a decir, programar. Y vas a conocer una técnica para programar una botella de agua para que se cumplan tus deseos. Vas a conocer la meditación del árbol de la abundancia. Conocerás cómo la homeopatía y las flores de Pach pueden ayudarte emocionalmente para también alcanzar el éxito. Los mantras más poderosos. Conocerás qué son los 72 nombres de Dios, cómo trabajar con ellos y a la vez con otra herramienta que es el péndulo hebreo. Conocerás qué es el Ho'oponopono y cómo puede cambiar tu vida. Este es el contenido del libro, que como digo, tiene casi, casi 500 páginas, 490 y tantas páginas. Ha sido un trabajo de muchos meses, de muchas correcciones, hasta hoy, hasta la madrugada he estado corrigiendo, porque cuando haces un libro lo vuelves a corregir y salen cosas, o las palabras no están bien colocadas, o las fotos se mueven, estas cosas. Pero estoy orgulloso y satisfecho porque esto no es un libro. Primero, es un proyecto el cual voy a comenzar desde hoy a goberlo, tanto por mis consultas, cuando empiece con ellas en Bilbao, voy a llevarlo también a empresas en formato de curso, voy a tratar de enseñar, creo que se hace poco, hay algunas personas que lo están haciendo, pero muy pocas, lo de enseñar a limpiar tu subconsciente y reprogramarlo. Creo que ahora más que nunca, en este ambiente que estamos viviendo, que nos programan con el miedo, pones la tele y corrupción, miedo, asesinatos, crisis, pandemia, y todo eso genera una realidad que es la que estamos viviendo. Para cambiar nuestra realidad, tu realidad, aquí viene este método que, como digo, no lo he hecho al azar, sino está basado en mis muchísimos años de experiencia y que han demostrado a cientos y cientos de pacientes y alumnos de todas las partes del mundo que funcionan. Y son muchos los que ya han cambiado su vida con estos métodos. Y creo, siento que este proyecto puede ser un gran proyecto. Porque siempre que he hecho, pensaba hacerlo en curso, pero siempre que hago un curso me pasa lo mismo. Muchos me decís que vuestra moneda es baja. Este curso iba a costar 1.500 euros, porque estamos hablando de mucho material para darlo por lo menos en dos meses. Y nadie va a pagar 1.500 euros por la situación que estamos y por la moneda tan baja. Entonces, pagar 25 euros por un PDF de casi 500 hojas y en días saldrá además en papel en Amazon, que costará 45 euros creo, creo que nadie se va a arruinar. En cambio, el beneficio que tiene es impresionante. Además, quiero anunciar que con el método Reprograma Tu Vida también he creado, voy a crear una membresía. ¿Qué es una membresía? Pues es un grupo privado en el cual solo van a poder entrar los que paguen la membresía. Hay membresías caras, baratas, carísimas. Además, yo solo te voy a pedir una membresía de 10 euros. ¿Qué es aquí en España? Nada. No sé qué se puede comprar con diceros. Muy pocas cosas, ¿vale? Por un pago de 10 euros mensuales, la membresía mensual que la puedes cancelar cuando quieras. Si ya no quieres seguir, la quitas. ¿Qué vas a tener? Bueno, vas a entrar al grupo privado de este método, un grupo privado de WhatsApp, en el cual vas a poder hacer preguntas que yo os voy a responder. Vamos a tener contacto continuo y vamos a hacer ejercicios, algunos de esos ejercicios que vienen en el libro. Haremos meditaciones. Os daré a los que estéis en esa membresía material adicional de autores importantes que han influido en que yo escriba ese libro. Os daré material de B. Fox, de Connie Mendes, del Dr. Len y otros materiales. Es decir, los que pagáis la membresía de 10 euros al mes, entraréis al grupo privado de WhatsApp y además de interaccionar y poder hacer preguntas sobre el método, vais a tener material adicional que yo os iré dando. Meditaciones, grabaciones de vídeo que no las subiré a YouTube, solo las pondré para vosotros, etc. Así que date prisa. Debajo de la caja, en la descripción del vídeo, puedes ver el link que te lleva a PyHip, que es donde está alojado el PDF del método Reprograma tu vida. Las mejores técnicas, mis mejores técnicas para cambiar tu vida y alcanzar el éxito. Solo cuesta 25 euros y además te animo a que puedas entrar en esta membresía por 10 euros al mes que puedes cancelar cuando quieras y vas a tener material adicional y mucha, mucha, mucha información que te ayudará en tu vida en este 2022. Gracias por ser, por estar y por favor, sonríe y sé feliz. Y paz. ¡Gracias! ¡Gracias!